El Pueblo El Pueblo El Pueblo Callado como me vende sombrerita y sin zapatos Tengo plata en el carril para gastar con los muchachos Señor es el que trabaja, tiene el derecho a la vida A buscarse donde vaya una nena bien querida Hoy me dio a mi el arrebato de ponerme a divertir Con una vieja carnuda como me gustan a mi Y me siento contento, guarito voy a tomar Que ante bonos cualquier peso pues la vida hay que gozar Parcel le dicen a Marina y Parcelo al conductor Parcel dicen los de la esquina Los héroes llaman al motor Y me dejé de estar parcero un pezón Y que bilardo Abreja Callado como me vende sombrerita y sin zapatos Tengo plata en el carril para gastar con los muchachos Señor es el que trabaja, tiene derecho a la vida A buscarse donde vaya una nena bien querida Hoy me dio a mi el arrebato de ponerme a divertir Con una vieja carnuda como me gustan a mi Hoy que me siento contento, guarito voy a tomar Que ante bonos cualquier peso pues la vida hay que gozar Parcel me dice la vecina Parcel lo llaman al señor Parcel le dicen al tendero Parcel lo llaman al amor